La verdad, muy bien, muy feliz de estar acá y los chicos me hacen todo más fácil a la hora de que llegué y la verdad que me estoy sintiendo muy bien. ¿Cómo te recibieron el plantel? No, no, excelente, excelente. La verdad, un grupo fabuloso, muy humilde y con mucho hambre de gloria. Bueno, algo para decir lo que por ahí escribiste en Twitter, de los sueños están para cumplirse, porque se habló mucho de los dos lados. No, 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 solo aclarar que cada persona tiene un sueño personal, que a veces por ahí la gente lo interpreta mal, pero nada respecto sobre el tweet y ningún arrepentimiento tampoco. Bueno, ¿cómo se van preparando? Sabiendo que ya tienen fecha para inicio, ¿cómo se están preparando? No, no, bien, venimos trabajando muy bien la verdad y confiamos en el grupo que tenemos y en el cuerpo técnico fabuloso que también nos hacen todo más fácil a nosotros.